No te puedes caer en la vida, te amo de todo Tuve ese cariño de sobrevivir y lo echaste a perder Que tu esperanza es unirte en el destino, como te sirve en los brazos tuyos A tragasas buscando un abrigo que me agradaré Vida a ver, tu eres unirte en el destino, como te sirve en los brazos tuyos Vida a ver, tu eres unirte en el destino, como te sirve en los brazos tuyos Hoy que tu vida es triste y yo tan feliz Y que vivan las mujeres de Tijuana Que no te ves perdiendo el brillo de tu sol Que no haya nadie el hombre si lo puedo decir Sin miedo, tu rey, el mundo, te verán por Dios Hoy callas y bajas el rostro que le digo decir Que tu esperanza es unirte en el destino, como te sirve en los brazos tuyos Hoy que tu esperanza es unirte en el destino, como te sirve en los brazos tuyos Hoy que tu esperanza es unirte en el destino, como te sirve en los brazos tuyos Hoy que tu esperanza es unirte en el destino, como te sirve en los brazos tuyos Hoy que tu esperanza es unirte en el destino, como te sirve en los brazos tuyos Hoy que tu esperanza es unirte en el destino, como te sirve en los brazos tuyos ¡Gracias! ¡Y yo tan feliz! ¡Los quiero que Dios te los bendiga, gracias! ¡Gracias!